Ya han liberado recientemente una nueva herramienta con la cual ya podemos desinstalar todas las apps no deseadas que incluye por defecto Windows 10 pero también Windows 11 Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y bienvenidos como siempre a un sensacional video ya lo sé es navidad y obviamente no tendría por qué haber video Pero se ha liberado una nueva herramienta que hay que destacarla que es sin duda sensacional Y bueno vamos a entrar de primera mano en contexto tanto Windows 10 como Windows 11 incluye una amplia selección de programas de Microsoft Que no se pueden desinstalar que prácticamente son demasiado absurdas esta clase de programas que se llaman Blockware Y bueno ni yendo a la sección de aplicaciones en la configuración ni desde el panel de control podemos llevar a cabo la desinstalación Y bueno si quieres deshacerte de la mayoría de esas apps no deseadas de la forma más simple, más fácil y más sencilla Se ha liberado recientemente en este mes una nueva herramienta que se encarga de eso Y quiero destacar que es totalmente free, totalmente free Así es que los enlaces del sitio oficial van a estar abajo en la descripción del repositorio oficial Se llama App Booster de OIO y bueno prácticamente así se nombra OIO App Booster Una app gratuita, fácil de usar y extremadamente ligera Y bueno obviamente a diferencia de todas las que ya hay porque ya hay varias que realizaban lo mismo Esta tiene una interfaz pues totalmente agradable Pesa poco más de un megabyte porque sinceramente sería ridículo que ocupara demasiado espacio en el disco Si sirve para justamente deshacerse de cosas que te están comiendo demasiado espacio de almacenamiento Y que prácticamente no vas a utilizar Es además una aplicación portable Es decir que no necesitas instalarla simplemente ejecutar el archivo que has descargado Y de inmediato la herramienta va a escanear la instalación de Windows en busca De todos los programas que puedas desinstalar En esa lista verás cosas que no vas a ver aparecer nunca Ni en el mismo panel de control Y que simplemente no ofrecen la opción de ser eliminada desde la configuración Así es que sin duda es una herramienta totalmente sensacional La herramienta también te ofrece la opción de crear un punto de restauración Antes de comenzar cualquier desinstalación Y como he dicho todos los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo pues en descripción Vámonos ya de grano porque ya tengo descargada lo que es la herramienta Vamos a ejecutarla estoy ejecutando aquí en Windows 10 versión 21 h1 Pero como he dicho también es funcional con Windows 11 Así es que vamos a de primera distancia a ver cómo es que funciona Ahí estará escaneando todas las apps que están pues instaladas en el sistema Así es que es tanto bloatware como todas las apps incluidas Que ya tiene por ejemplo preinstaladas ahí el sistema de Windows 10 o Windows 11 Así es que vamos a esperar a que empiece a cargar Mientras está cargando recuerda que estoy realizando las encuestas Ahí en la pestaña de comodidad para la recopilación Para realizar un video a final de año Pero bueno ya tengo aquí lo que es el programa Ya está totalmente ha escaneado todas las apps que tiene este Windows Y mira obviamente lo observamos acá Tenemos aquí algunas acciones visualizar también por ejemplo Y bueno tenemos algunas búsquedas que queremos también poder realizar ahí Ahí nos destaca que de 90 a 92 aplicaciones que están instaladas Y bueno acá 50 no son visibles en el menú Y bueno acá nos destaca por ejemplo que yo puedo seleccionar Cortana si no lo quiero Puedo seleccionar por ejemplo Disney Plus Acá el Feedback Hood que si no eres del programa Insider no lo vas a utilizar Acá por ejemplo si yo quiero instalar Microsoft People voy a dejar en Broad Music Acá vamos a observar que por ejemplo Office El que ya viene preinstalado ahí Y bueno observamos por ejemplo Paint 3D Encerramos ahí por ejemplo Skype si no lo vas a ocupar Ahí Spotify Music que es el blog que es ahí prácticamente te añaden Y ahí por ejemplo el Xbox y bueno por ejemplo Your Phone Ahí también nos podríamos destacar Habría que destacar que acá por ejemplo hay algunas que están ocultas Así es que mira por ejemplo también podríamos instalar cualquiera de estas Y básicamente la Microsoft Store Pero bueno ya te dice por ejemplo aquí el status que está instalado Si está totalmente visible y el espacio que está ocupando Así es que prácticamente te lo define Y simplemente hay que darle clic aquí en remover De esta manera te destaca que destaca que va a remover 10 De las cuales ya he seleccionado aquí para todos los usuarios O una máquina en específica o un usuario en específico Y le podemos dar aquí en continuar Empieza la desinstalación de las 10 aplicaciones que tenía Windows 10 Así es que esto se hace de una manera más rápida Más sencilla que cualquier otro programa Así es que se ha lanzado recientemente Oioad Booster ejecutado como administrador Creo que es la mejor herramienta para eliminar todo el blog Todas las apps innecesarias del sistema Así es que por eso mi afán de realizarle un video ya de inmediato Así es que vamos a esperar un poco a que empiece a finalizar la desinstalación Y vamos a esperar un poco a que termine esta tarea Y bueno justamente cuando ya ha terminado lo que es el proceso De esta manera ya tendríamos prácticamente removidas las 10 aplicaciones de aquí del sistema Como he dicho funcional para Windows 10, para Windows 11 Así es que los enlaces te los voy a estar dejando abajo y en la descripción del repositorio oficial Porque es una aplicación que prácticamente es totalmente gratuita y totalmente ligera Así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activar la campanita de las notificaciones Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Más de los todos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal!